Una y luego, un gato, El campo te está esperando, de Peteco Carabajal. Participante número 42, Karina Andino, de la sede Urlingam, en el rubro Solista Vocal. Participante número 42, Karina Andino, de la sede Urlingam, en el rubro Solista Vocal. Participante número 42, Karina Andino, de la sede Urlingam, en el rubro Solista Vocal. Participante número 42, Karina Andino, de la sede Urlingam, en el rubro Solista Vocal. Participante número 48, Karina Andino, de la sede Urlingam, en el rubro Solista Vocal. Siempre te recordaré La pampa del chañar Con tu cielo azul donde el corazón dejé Con el beso que de tu boca enflor robe Con tu cielo azul donde el corazón dejé Con el beso que de tu boca enflor robe La samba terminó Lejos de tu querer Tu pollo era azul con tu reboliar Mi sueño de amor lo desparramó por ahí Tu pollo era azul con tu reboliar Mi sueño de amor lo desparramó por ahí Por quebradas de hueco Y en pampas del chañar Seguí, seguí tus pasos Nunca te pude hallar Para Dios que me voy llorando Pampa de mi soñar Cuando recibas la carta que aquí te escribo Cuando recibas la carta que aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando Hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalva Con lluvias que riegan Se vuelve una fantasía Todo lo cierto El cielo, un poncho celeste La noche, cristal y estrella Que cubre con su silencio la naturaleza El campo te está esperando Cuando la vida abierto sus puertas Siguiendo con mi relato Sobre los días Siguiendo con mi relato Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo El suelo que está dormido Verás que pronto florecen Espigas de trigo Y ya para despedirme Quiero decirte Que traigas una esperanza Aquí encontrarás abrigo Si siembras de amor La tierra te espera el camino El campo te está esperando Venirte pronto conmigo